Hay mujeres que quieren embarazarse y no se pueden embarazar y hay otras mujeres que no se quieren embarazar que andan buscando cómo abortar hijos, imagínense cómo es de incongruente este mundo, no se quieren embarazar pero el problema grande es cuando se quieren embarazar, pero habría que preguntarnos ¿Por qué Dios, o sea, qué hay dentro de mí que está impidiendo, bueno, en el caso de la dama ¿Qué hay dentro de la dama que está impidiendo que se embarace emocionalmente? Habría que regresar algunos años y ver alguna energía que está atorada ahí Podríamos decir un trauma, pero no vamos a llegar a ese nivel, ¿no? Pero hay algún suceso, alguna memoria, como hablamos en Hoponopono Hay memorias tóxicas, hay memorias que están impidiendo que, más bien lo que están haciendo es de que mi inconsciente voy a hablar como si en mí, en mí, ¿no? Pero en realidad es la dama, ¿no? Está impidiendo que mi propio inconsciente está haciendo que no se produzca la fecundación Hay veces que se produce la fecundación y sin embargo no se implanta el óvulo fecundado ¿Por qué hay una energía, hay algo que está diciendo yo no, no me lo merezco? O hay ocasiones que les ha sucedido a algunas damas que tomaron tantos anticonceptivos que cuando dejan de tomar los anticonceptivos les cuesta trabajo sobre todo hormonales, o sea, pastillas Cuando quieren ahora sí embarazarse ya no pueden porque se han negado durante mucho tiempo Y ahorita yo les, yo les podré recomendar Sobre todo porque tu nombre, quien me está haciendo la pregunta, dice Dios te ama Entonces regresemos a esa versión Dios te ama Entonces ocuparías hablar con Dios Y hacer una oración, no una oración de pedir, ni de súplica Sino hacer las paces con Él En verdad, esto no tiene que ver con ninguna religión No tiene que ver con ninguna secta, ninguna reunión Es un encuentro personal con Dios En el cual le vas a decir Padre bueno Te doy gracias y acepto tu voluntad Si no quieres que tenga ya hijos Acepto tu voluntad Te doy gracias porque Por tu menso amor Y es una aceptación y de agradecimiento Por la vida como te la ha dado ¿Sí? Y haces una Y puedes hacer un pedimento donde Limpie en ti Todo aquello Que está impidiendo Que haya ese Esa fecundación Que haya ese embarazo ¿Sí? Al inicio del en vivo yo hablo Yo hablo siempre con Hago la oración sagrada Busquen la oración sagrada Anótenla Oración sagrada Y esa oración dice Yo me libero de todo lo inferior A la luz divina Yo me libero Entonces pido Hago la oración Y dices Yo me libero de todo lo inferior Yo me libero de todo aquello Que está impidiendo Que me embarace ¿Sí? Hay veces que Físicamente Todo está dado Para que se pudiera hacer el embarazo Pero algo Está deteniendo Si físicamente Ya no pudiste Pues ahora sí Hay que recorrir a Dios Y más bien Yo siempre les he dicho Hay que primero Recorrir a Dios Y le agradezcas Y me voy a ir Un poquito más atrás A veces hay errores En el noviazgo No hay la comunicación necesaria Cuando están en el noviazgo Yo les puedo compartir Que yo cuando nos hicimos novios Con mi esposa Dijimos Vamos a tener dos hijos Un niño y una niña Antes de casarnos Ya sabíamos cuántos hijos Íbamos a tener Ya nos habíamos puesto de acuerdo Sin embargo Después cuando Fuimos avanzando A mí me llegó La necesidad Y el amor Por tener otra hija Y pues no se dieron las cosas Para tener la otra hija Era una sobrina Que íbamos a adoptar No se dieron las cosas Pero Cuando en el noviazgo Lo platicamos Cuando planeamos Cuando planeamos En el noviazgo Cuando se platican Estos temas Cuando llegamos A la vida Ya del matrimonio Ya llevamos el camino Ya tenemos la brújula Tenemos el timón Hacia dónde vamos a ir ¿Sí? Y hay ocasiones Que estamos Con nuestros pensamientos Estamos negándonos Y negándonos Y negándonos Y por eso no se dan Voltemos hacia Dios Y hagamos la oración Perfecta En la cual Pidamos Que se limpien nosotros Aquello Que está impidiendo Que logremos Nuestros objetivos Y vas a ver Cómo se va a lograr ¿Sí? No digo tu nombre Porque nomás Tu nombre Le pusiste otro nombre Que no Bonito hubiera sido Que hubieras puesto Tu nombre Adecuadamente Pero bueno Entiendo que tu canal Es así Recibe mil y un bendiciones Como quiera que te llames Recibe mil y un bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video